¿Vieron? Yo se los dije y no me quisieron creer. Dragon Age de Beilgard es un juegazo. Inclusivo, diverso, mastectomía friendly, todo lo que un gamer de 2024 quiere y necesita. Ahora, ¿alguien sabe por qué mierda le pusieron Dragon Age? Por suerte los Power Rangers vienen al rescate de los gamers y otro que no se rescata ni en pedo es un soft. Todo esto y más en una nueva morcilla de noticias. Vamos a darle. Arrancamos la morcilla, bien arriba, con una notición para todos los que tuvimos la mejor niñez de todas, la de los 90. Esta semana se conoció la llegada de Mighty Morphin Power Rangers, Rita's Rewind, un nuevo beat em up que llega para sumarse al revival de este género con exponentes de la madre como Street of Rage 4, River City Girls y obviamente Teenage Mutant Ninja Turtles Brothers Revenge, que sigue recibiendo contenido. Contría también al último de Double Dragon, pero fue medio pija. Mighty Morphin Power Rangers, Rita's Rewind saldrá a la venta en PC y consolas el 10 de diciembre, a un precio bastante saladín de 40 dólares, pero por suerte en los canales de Telegram dedicados a las Switch yerba mate seguro estarán gratis. Rita's Rewind es un beat em up clásico con estética pixel art, pero con animaciones y cinemáticas dibujadas a mano. Excelente. Aparte suma mecánicas bien bien de juego arcade como las de persecución en tercera persona, donde disparamos a todo lo que se mueve, o ese combate de robots, perdón, Megaswords, que ves todo desde la cabina de comando. Personalmente chicos no puedo estar más contento, juegos cortos, frenéticos y que encima generen dopamina porque son de series o películas que nos recuerdan a un pasado más simple. Bienvenido sea. Ojalá que una vez lanzado no lo dejen morir y sigan presentando niveles, modos y personajes como hacen los de las Tortugas Ninja. La segunda de la semana chicos se las conté en el socket de noticias. Sony ha cerrado Fireworks Studios, el desarrollador del último fracaso de PlayStation, Concord. Este estudio comprado en abril del año pasado a Probably Monsters se había sumado al conglomerado SIE para crear justamente un título multijugador con servicio. A menos de 2 años y 200 millones de dólares tirados a la basura, Sony confirmó que cerrará las puertas del estudio y despedirá a 172 personas. Además hará lo mismo con Neon Koi, otro estudio enfocado en juegos para celulares adquirido en 2022 y acá serán 38 las personas que se quedarán sin trabajo. No tengo que recordarles chicos el fracaso rotundo que fue Concord, que a pesar de ser desarrollado por ex empleados de Bungie, no duró ni 15 días, terminó siendo un hero shooter super génerico o sin alma y lo peor de todo, demasiado caro para poder competir. El que está meta a llorar es Bandai Namco y por giladas. Es que hace algún tiempo se volvieron virales algunos comportamientos de jugadores de Dragon Balls Parking Zero dentro de los combates personalizados. En ellos las personas pueden crear enfrentamientos con varios personajes de la saga, diálogos y escenarios incluidos, y compartirlos con la comunidad. El problema pasa porque muchos gamers no solo han usado a los personajes del universo de Toriyama, sino que, como se ha podido ver, han realizado combates con personajes tan diversos como Shrek, Donkey Kong, Godzilla, Kratos, tu hermana, Luffy o CJ. En consecuencia, esta semana el Twitter oficial de Bandai Namco para los juegos de Dragon Ball ha anunciado que se tomarán medidas contra todos los jugadores a los que se atrape utilizando mods dentro del modo Custom Battle. Y luego, por si no quedó claro, en un segundo tweet fue un poquito más allá y confirmaron que los bañarán a la concha de su madre sin posibilidad de asistencia por parte del equipo técnico. El problema de esto no pasa solamente por temas de derechos de autor, chicos, sino que hay varios mods picantes que incluyen contenido recomendado para mi, pero no recomendado para todas las audiencias. Así que chicos, están avisados, si van a usar el Thicker Kale, Thick Female Frieza, el Kefla Giat o el Nude Z Fighter Mai, ya saben, Soul of Lime. Y miren lo bueno que soy que les puse los nombres en pantalla para que los busquen. No sé si escucharon mi avisito el viernes por Instagram y Youtube, pero tempranito o post morcilla les avisé de la beta abierta del Monster Hunter Wilds en PC y consolas hasta ayer domingo 3 de noviembre. Bueno, si no lo hicieron se perdieron de una muy buena experiencia que sí aprovecharon un huevo de gamers. Porque todo indica que esta beta abierta del nuevo juego de caza de Capcom fue todo un éxito. Según se pudo ver gracias a SteamDB, solo en la plataforma de Valve más de 460.000 jugadores la probaron. Es más, tanto era el hype que incluso horas antes de que se libere el acceso, había 250.000 personas haciendo cola. Es más, errores de conexión y bugs mediante a la gente no le importó, y este Monster Hunter Wilds ha roto el récord de usuarios de su antecesor, Monster Hunter World, que había logrado unos 334.000 usuarios simultáneos. Obviamente que esta beta contaba con un modo multijugador y crossplay, teniendo solo un par de misiones disponibles. Además, todos los que entraron el fin de semana obtuvieron un ítem cosmético que se desbloqueará con el lanzamiento del juego. Monster Hunter Wilds chicos se lanzará el 28 de febrero de 2025, y desde ahora se puede precomprar, pero bueno, no lloren porque seguro habrá otra beta antes del lanzamiento. Lo único, no sean tan chupapijas y estén atentos a mis reels que el que avisa no traiciona. Yo no entiendo a Nintendo, me está demorando la Switch 2 un huevo de meses, y al mismo tiempo no para de presentar giladas. Prueba de esto es el nuevo Spotify de la gran nene, la Nintendo Music App que se acaba de lanzar en Android e iOS hace pocos días, y escuchen bien, es exclusiva únicamente para los suscriptores de Nintendo Switch Online. Si no se dieron cuenta todavía, con esta app vas a poder escuchar toda la música de Nintendo, como en YouTube, pero pagando. Perdón, toda, no, solo la puntita de la música de Nintendo, con las franquicias más icónicas como Super Mario, The Legend of Zelda, Pikmin 4, Splatoon 3, Metroid Prime, Fire Emblem o Animal Crossing. Según se puede ver en este trailer, la aplicación es una burda copia de Spotify, pero al mismo tiempo tiene bandas sonoras de juegos de Game Boy Advance. Obviamente dice chicos que con el tiempo se van a ir sumando funciones y características, pero se nota que a medida que iba volteando canales de YouTube con remixes de su música, Nintendo los fue analizando, dado que una de las cosas que permite hacer esta music app es loopear un tema hasta por una hora. Nintendo entendió que son los más nostálgicos los que ponen sus soundtracks de fondo para trabajar y al mismo tiempo derramar lágrimas por el tiempo pasado. Todo bien con la Nintendo Music chicos, pero hasta que no puede escuchar la banda sonora de Jackie Chan's Action Kung Fu, Double Dragon y obviamente Mega Man 2 de la NES, esta app me va a parecer una mierda. Es más, terminada esta noticia me puse a escuchar la OST de Jackie Chan y boludo, la OST de NES es 10 veces mejor que la de PC Engine. Toca otra vez una noticia sobre las eternas disculpas de las empresas para no herir las tristes susceptibilidades de la generación cristal. Esta semana se conoció que el próximo título de Bethesda, MachineGames, Indiana Jones y El Gran Círculo Abierto suma una advertencia sobre la simbología nazi que aparece en el juego. Dado que este título se ubica a mitad del siglo XX e Indie Combate, justamente contra las fuerzas del eje, bueno, hay nazis en el juego. Por si no sabían, El Gran Círculo Abierto transcurre entre las películas Indiana Jones y El Arca Perdida e Indiana Jones y La Última Cruzada, es decir, se ubica entre el 1936 y el 38, lo que de nuevo cruzará los pasos del arqueólogo con el ocultismo nazi. El tema es que para dar una correcta ambientación a su juego, muy penoso y lamentablemente, a riesgo de herir todo tipo de susceptibilidades, de ofender e incluso de mover un par de neuronas, Bethesda ha puesto un grosero cartel antes de comenzar el juego para avisar que dentro del mismo hay simbología relativa a los nazis, advirtiendo que la intención no es glorificar el régimen sino dar una ambientación coherente con el periodo en el que transcurre el juego. La historia y el contenido de este juego no tienen la intención y no deben interpretarse de ninguna manera como la condonación, glorificación o respaldo de las creencias, ideologías, eventos, acciones, personas o comportamientos de los regímenes nazis y fascistas, ni de ningún otro régimen, ni trivializa crímenes de guerra, genocidio y otros crímenes contra la humanidad. Textual dice esto. Por si no se dieron cuenta, me rompe soberanamente la poronga que las empresas tengan que salir a dar estos mensajes. Lo mismo pasó la vez pasada con los chupapijas de Crystal Dynamics que se disculpaban por haber mantenido, ni siquiera incluido, a los indios pata sucia de Tomb Raider 3. Lo que hemos llegado que hay que disculparse por contar una historia e intentar hacerla verídica con sucesos que ocurrieron hace menos de cien años. Mejor que Bethesda se disculpe por la poronga que fue Starfield y Crystal por sacarle tres talles de tetas a Lara, cornudos de mierda. Bueno chichis, si vieron mi review el fin de semana ya lo saben, Black Ops 6 está bueno. El que se dio cuenta también fue Microsoft porque según indican los de Redmond, con la seguridad del tipo que la saca y ves que el forro se quedó adentro, afirmaron, Black Ops 6 fue el lanzamiento más grande de la historia de Call of Duty. Ahora yo no dudo de que con el Game Pass y con las buenas críticas del juego se hayan vendido un montón de copias, pero lo que sí me llama la atención es con los huevos con lo que desde Microsoft dicen esto. Call of Duty es una franquicia que está jodiendo desde hace 21 años, pero solo hace un año que es de Microsoft. ¿Cómo mierda tienen la cara de decir que es el mejor lanzamiento de la franquicia? Anda a cagar. Es como el pibe que sale con una mina que se garchó a medio mundo, pero dice, no, pero conmigo si disfruta, que hijo de puta. Bueno, pero lo que sí no se puede negar es que las ventas del juego en Playstation y PC han aumentado un 60% año contra año. Tengamos en cuenta también que el año pasado lanzaron la reverenda verga del Modern Warfare 3. Imagínense lo bien que le ha ido a Call of Duty que es la primera vez que tiene más jugadores en Xbox que en Playstation. Así que chicos, esperen muchas más temporadas, muchos ítems cosméticos y nuevas maneras de sacarle el dinero a los que por una vez en la vida están disfrutando un Call of Duty. Ustedes chicos lo probaron, lo están jugando, qué les pareció, los leo acá abajo. Una de las noticias más curiosas de esta semana mis amigos ha sido una grave denuncia de la Video Game History Foundation. Esta ONG, dedicada a preservar los videojuegos que corren peligro de desaparecer o ser olvidados, ha recibido un fuerte golpe esta semana, de nada menos que del gobierno estadounidense. Sucede que la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos anunció mediante una ley que no modificará las actuales leyes de MSA para habilitar archivos de videojuegos. Según la ONG, actualmente el 87% de los títulos lanzados antes de 2010 son virtualmente inaccesibles, sea por cambios en la tecnología, incompatibilidad con hardware moderno, o problemas en los formatos de almacenamiento. Y si bien la retrocompatibilidad ha ido adquiriendo fuerza en los últimos años, hay un gran bagaje histórico en el mundo de los videojuegos que de no ser por estas organizaciones podría perderse. El objetivo de la Video Game History Foundation es, emulando otras ONGs que hacen lo mismo con películas, libros o música, que la historia y el legado de los videojuegos esté protegido y no se pierda. Esta respuesta de la Oficina de Derechos de Autor, conjuntamente a la ESA o Entertainment Software Association, han rechazado su petición, dado que no se especifica un requisito claro para saber quiénes son los usuarios o por qué necesitarían acceder a un juego. Al mismo tiempo, alegan que permitir un acceso remoto generalizado a juegos preservados con una supervisión mínima presentaría un riesgo grave para un mercado importante. Es así chicos que este ha sido un revés para la organización, y lamentablemente el único modo de mantener la historia de los videojuegos termina pasando por los coleccionistas, historiadores o verdaderos gamers retro que se toman muy en serio la recopilación de títulos extraños difíciles de conseguir o raros, y tienen una copia segura de dicho software para evitar que se pierdan el olvido. ¿Ustedes chicos cómo ven este tema? ¿Debería existir un recopilatorio o archivo mundial de todos los juegos lanzados hasta la fecha? ¿O es imposible compilar todas las creaciones de este arte? Los leo acá abajo. Vamos a ir cerrando el morcillón mis amigos con una bastante picantona y tiene que ver otra vez con los cornetas de Ubisoft que todavía no aprenden. Resulta que esta semana los franceses, calladitos y sin hacer demasiado ruido, lanzaron el Champions Tactics Grimoria Chronicles, solo multijugador competitivo para PC con combate por turnos. Y uno diría bien Ubisoft un juego nuevo, pero no. El chistecito de este juego mis amigos es que no se trata de un táctico común y corriente, no señor, es un título NFT. ¿Recuerdan los NFT? Bueno, volvieron y en forma de juego multijugador competitivo donde con un equipo de tres personajes únicos nos enfrentaremos a otros jugadores. Ahora lo controversial está en que a estos héroes no los vamos a desbloquear jugando, no señor. Hay que comprarlo con la moneda del juego o con criptomonedas, por lo que hay miles de personajes generados procedimentalmente y muchos con precios desorbitados que van desde los 7 dólares hasta más de 60 mil dólares. Esto significa que si bien aunque el juego sea free to play vas a tener que contar sí o sí con una wallet asociada para poder jugar incluso si no tienen pensado usar criptomonedas. Como pueden ver chicos Ubisoft no escarmienta, no aprendió con los Quartz del Ghost Recon Breakpoint y seguramente seguirá pensando que no hizo nada malo, cuando dentro de algunos años Ubisoft sea solo una página de Wikipedia y un documental del canal de YouTube Gamers de el auge y muerte de Ubisoft. La última de esta morcilla gamer mis amigos tiene que ver obviamente con el lanzamiento de la semana, Dragon Age de Beilgard. Que el último título de EA y Bioware ya está en las tiendas y créanlo o no, a la gente le gustó. Bueno, fuera de Metacritic. Lanzado el jueves pasado, Dragon Age de Beilgard ha acumulado un 78% de críticas positivas en Steam y una base de unos 78 mil usuarios concurrentes. Realmente les tengo que decir que es la primera vez que veo que estos tres numeritos son los mismos. Ahora, 24 horas y máximo histórico. Increíble. Con este lanzamiento han superado a muchísimos otros títulos del publisher. Obviamente que a la reverenda verga de Battlefield 2042, pero también a otros más recientes como Star Wars Jedi y Survivor. Entre las críticas positivas de Steam, la gente concuerda en una cosa, no es un Dragon Age. Es un action RPG con un combate espectacular, simple, fácil y accesible, con muy buenas escenas de acción. Además, gráficamente se ve muy bien, los escenarios están bien desarrollados y cáguense de risa, está muy bien optimizado incluyendo raytracing y tecnologías de reescalado como DLSS, FSR y XESS. Además, y esto hay que mencionarlo, no incluye de nubo ni pide acceso o una cuenta de EA App, no tiene Season Pass ni microtransacciones. Todos puntos por los que Electronic Arts ha obtenido su infame reputación. Ahora, como RPG, y ahí muestra la hilacha, las conversaciones directamente son estúpidas, están muy mal escritas, al punto que hay gente que se las asaltea porque son demasiado malas. Los compañeros son todos muy chatos sin complejidad, y los únicos que garpan son los que aparecieron en otros juegos. La conexión con el mundo y la inmersión no se encuentran, y la verdad que este juego podría llamarse Dragon Age como RPG diluido y genérico, que sería la misma mierda. Así que chicos, está en ustedes probarlo, Bioware ya echó a la puta a todas las personas que le podían dar algo de alma a esta franquicia, pero es lo que toca. Si quieren un RPG inmersivo, pesado, donde las decisiones sí importan, por suerte opciones sobran. Y no solo RPG clásicos como Pathfinder, o por turnos como Baldur's Gate 3, sino también un Cyberpunk 2077 o un Metaphor refantasio. Ustedes chicos, probaron este nuevo Dragon Age? ¿Qué les pareció? Los leo acá abajo. Ahora sí chicos, arrancamos con la mejor sección de la morcilla de Noticias Gamer, el Sacro Bonus Track Morcillero. La primera chicos, es una pequeña luz de alegría entre tantas negras que nos rodean. Ryu Jinx no ha muerto. Esta semana se conoció que el conocido emulador de Nintendo ha vuelto a la vida como una especie de fork o bifurcación del software original que se ha subido una vez más a Github, permitiendo que todos los usuarios puedan seguir disfrutando de este emulador de Nintendo Switch. Según se afirma en la página de este software, esta versión es una especie de backup o mejora de calidad de vida para los usuarios existentes de Ryu Jinx, pero no un revival del emulador. Lanzado en 2017 como emulador de código abierto por GDK-Chan, este software ha evolucionado a tal punto que al momento de su cierre el primero de octubre, corre más de 4.300 títulos, siendo 3.550 totalmente jugables. Así que chichis, mi recomendación, bájenlo apenas puedan, porque no se sabe cuánto tiempo más va a estar arriba hasta que venga Nintendo con su equipo de abogados y lo bajen otra vez. La última del bonus track chicos, es una muy interesante sobre todo lo que está pasando en Twitch. No es novedad para nadie que la plataforma de streaming de Amazon, si bien sigue siendo líder en su segmento, hoy enfrenta mucha más competencia que antes, con plataformas como Kik o YouTube, y al mismo tiempo está teniendo problemas internos. Fue Devin Nenash, analista del mundo del streaming y co-creador de NovoTV, el que ha afirmado que si Twitch no agarra al toro por los cuernos, se le puede complicar. Para este tipo, si este servicio no prohíbe de una vez todo el contenido extremista, político o controversial, sin importar la ideología, va a continuar transformándose en un lugar menos atractivo para los anunciantes. Para Nenash, Twitch se encuentra en una pesadilla publicitaria, hasta que los anunciantes están abandonando la plataforma y no muestran intenciones de volver. Esto ya pasó en YouTube allá por 2017, cuando los anunciantes descubrieron que sus avisos aparecían junto a contenido que no era nada atractivo para su marca. Desde ese momento, la plataforma de videos de Google le dedicó dos años a optimizar su sistema publicitario y hoy, si bien las empresas están contentas, todos sabemos que dentro de la plataforma hay una gran censura. Y yo no puedo decir pija negra y gorda sin censurar porque me desmonetizan el video. Es más, en lugar de cuidar a los anunciantes con un sistema publicitario eficaz y más rentable, Twitch se ha gastado millones de dólares en adquisición de contenidos y talento, como por ejemplo la Overwatch League, derechos de transmisión de League of Legends y contratos millonarios con streamers como Ninja y Shroud, que ya todos sabemos, no han producido los resultados esperados. Todo por miedo a otras plataformas como Mixer, o incluso ante el miedo también de posibles demandas de la industria musical, lo que ha generado que Twitch salga a comprar licencias a lo idiota. Hoy para anunciar en Twitch, según Nash, es necesario poner como mínimo 100 mil dólares, y lo peor de todo es que las empresas anunciantes no obtienen datos de segmentación de audiencia. Todos los avisos aparecen en toda la plataforma, incluso en directos irrelevantes o polémicos. Todo sin un filtro. Es más, los mismos usuarios antes de entrar a un stream pueden comerse hasta 8 anuncios, haciendo que obviamente ese pibe de menos de 18 años no vuelva en la p*** vida. Es más, el reciente baneo de Asmon Gold, un conocido streamer de la plataforma, ha destapado esta olla a presión, dado que otros streamers más políticos con opiniones similares no han recibido sanciones. Es más, si ven bien este gráfico, Twitch sigue siendo el líder pero cada vez perdiendo más market share, incluso contra un YouTube que ha crecido hasta un 17% en número en el número de horas vistas. Incluso Kik en su primer año se convirtió en la tercera plataforma más vista con un 4,4 del mercado. Ustedes chicos, ¿qué piensan de esto? ¿Son de ver directos en Twitch o crecieron y ya miran la tele como un boomer? Los leo acá abajo. Bueno loros, estas fueron las noticias gamers más importantes de la semana. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.